La mujer silenciosa detrás de las fascinantes interpretaciones de piano de Catherine. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Seré muy feliz si le das un me gusta y te suscribes a mi canal. Muchas gracias y que tenga un buen día. Hoy exploraremos quién está detrás del éxito de nuestra querida Kate Catherine, la princesa de Gales. Especialmente, descubriremos cómo nuestra princesa puede tocar el piano también. Empecemos. La princesa de Gales sorprendió al público con su interpretación al piano en la final de Eurovisión. Según el autor real Christopher Wilson, la persona responsable del talento musical de Catherine es su madre de clase media, Carol Middleton. Carol tuvo que convencer a Catherine para que asistiera a clases de piano, lo que resultó ser un desafío para ella. Sin embargo, impulsada por su deseo de ver triunfar a sus hijos, Carol tomó lecciones junto a ellos. Si bien las habilidades de piano de Catherine pueden no haber sido sobresalientes, cautivó a la audiencia con su presencia radiante y su sorprendente talento en el escenario de Eurovisión. La familia Wales continúa impresionando con sus notables apariciones públicas, las cuales han desempeñado un papel importante en aumentar el entusiasmo entre la generación más joven, especialmente a través de las redes sociales. William y Catherine están poniendo un esfuerzo colosal en sus deberes reales, y este sentido de urgencia se puede atribuir a Carol Middleton. Con su notable ética de trabajo y su perspectiva única como ajena al Royal Circle, Carol ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de la agenda del futuro rey. A diferencia de Charles, que creció rodeado de tradiciones y cortesanos de la vieja escuela, William y Catherine tienen la ventaja de la perspectiva exterior de Carol. Los antecedentes de Carol son un testimonio de su fuerza y resiliencia. A pesar de los comienzos humildes de las luchadoras, Carol nunca perdió de vista su ética de trabajo. Como nueva madre de la bebé Catherine, comenzó Party Pieces, un negocio que comenzó en el jardín compartido de su casa familiar y creció hasta convertirse en una empresa multimillonaria. La determinación y la astucia de Carol han sido fundamentales para guiar la transición de William y Catherine hacia una imagen real más accesible y cercana. Los expertos sugieren que su influencia se puede ver en la informalidad de William y el deseo de una ceremonia de coronación diferente que resuene en la generación más joven. A medida que Carol se aleja de Party Pieces, ahora puede concentrarse en su papel como abuela del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La especulación sobre el futuro papel de Carol ha provocado conversaciones sobre si William la honrará con el título de reina madre cuando ascienda al trono conocido como el rey William V. Como madre de una futura reina y una de las figuras más solidarias de la familia real, las calificaciones de Carol para este estimado título son incuestionables. El increíble viaje de Carol Middleton refleja la dinámica cambiante y la inclusión de la monarquía moderna. En una era de igualitarismo, no podría haber un título más apropiado para la trabajadora y resistente Carol Middleton, desde Party Pieces hasta convertirse potencialmente en la próxima reina madre. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge. Nos vemos en el próximo video. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video.